Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice espinas en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, espinas en inglés se dice thorns. Vamos a escuchar la palabra. Thorns. 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 Y bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Espinas en inglés se dice thorns. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.